Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. En esta ocasión, un nuevo video para PlayStation 3. Este video es solo para llevarles tranquilidad. Voy a intentar hacer los cortes, menos cortes posibles, los menos cortes posibles, para que ustedes vean que esto no es fake. Para que vean que no pasa absolutamente nada más de lo que me pasa a mí en la consola. Puede que algunas personas puedan llegar a algún tipo de problemas, pero ya les voy a mostrar la solución. Bueno, puede que a lo mejor hayan leído en algunas redes o en algunos comentarios que si activamos GEN y tenemos conectada nuestra consola internet, como yo lo voy a hacer en este momento, se nos va a instalar un GEN 20.0, 30.0, no sé, yo lo voy a probar ahora. Lo voy a ver si no les va a ocasionar ningún tipo de problema. Ahí nos dice que se va a descargar la última versión de GEN. Bueno, acá tenemos un problema. Yo aquí puedo poner cancelar rápidamente, pero no pasa absolutamente nada. Si yo me voy atrás, se me va a querer instalar el GEN. Pero ¿qué pasa? Esto es fake, ¿sí? Debido a que los dominios de PS3 exploit tuvieron problemas. Tuvieron problemas, fueron ofertados y fueron comprados. Y aquí el GEN nos va a dar un problemita. A algunas personas puede que se le instale algo, a otras personas puede que no. Pero bueno, este es el error. Sus consolas no van a entrar en ningún brick, sus consolas no van a tener ningún tipo de problemas. Van a poder jugar, como ven aquí, tienen todos los juegos, están todos los juegos. Se habilitó la carpeta de juegos de Wetman Mod. Están todos los juegos sin ningún tipo de problemas. Bien, como les dije, no se dejen llevar por algunos comentarios que hay en las redes de que puede ocasionar algún tipo de problema extra o que esto es grave. Solo se debe a problemas de hosting y esperemos que los chicos de PS3 exploit puedan recuperar algún tipo de dominio y nos puedan brindar otra vez la página PS3 exploit home o PS3 exploit .com, net o mi. Que va a ser muy difícil. Para que esto no les pase, ¿sí? Para que esto no les pase y hasta que se solucione los updates, los auto updates del GEN, vamos a entrar una vez GEN activado. Vamos a entrar a PS3 aquí. Vamos a entrar a, perdón, Ibris Firmus Tools. Ingresamos aquí, nos vamos a mantenimiento. En la parte, yo lo tengo en inglés, pero es mantenimiento. En la parte de mantenimiento tenemos Tuglet Automatic Update. Esto quiere decir que tenemos un update del GEN, ¿sí? Lo larga automáticamente. Presionamos X y ya va a cambiar. GEN auto update off. Bien, una vez que desactivamos esta opción, no tenemos que hacer absolutamente más nada. Yo voy a apagar la consola. Este sí, voy a apagar la consola y vuelvo cuando la consola se reinicie. Bien, como verán, mi consola se reinició sin ningún tipo de problemas. El único corte que hice fue el pantallazo enero que da al reiniciar. Y vamos a esperar iniciar sesión. Aquí vamos a ver que no ha pasado absolutamente nada. Y si ustedes tienen algún tipo de problemas, si ustedes tienen algún tipo de problemas, cuando van a activar GEN, es porque el GEN fake que se les instaló, si es que se les instaló, les congela el GEN o tienen algún tipo de problemas parecido a eso, lo único que tienen que hacer es reinstalar el HFW y reinstalar GEN de cualquier host que ustedes quieran. Y obviamente no van a tener ningún tipo de problemas. Yo voy a alargar el GEN a ver qué pasa. A ver si hicimos todo esto para que ustedes vean que esto no provoca ningún brick, ningún tipo de problemas. Si a mí me da algún congelamiento lo que yo debo hacer, cosa que no creo, como les acabo de decir, ahí está el GEN activado sin ningún tipo de problemas, es reinstalar GEN. Si a ustedes les da algún tipo de congelamiento, todo eso que les pasa, vuelvo por el estilo, reinstalan GEN, desactivan, primero desactivan aquí en Hybrid Firmware Tool, desactivan el mantenimiento, la opción esta como les dije, reinstalan GEN después y no van a tener ningún tipo de problemas. Chicos y chicas, como siempre les digo, traten de hacer las preguntas como me venían preguntando y no se dejen llevar siempre por ahí lo que leen en las redes porque a veces nos alarmamos por cosas insignificantes. Como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal, a dar un fuerte like y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo, hasta pronto.